La verdad que es un momento hermoso porque se presentó recién la organización de uno de los cuadrangulares finales del Campeonato Argentino de Básquet, selecciones por provincias de menores de 17 años. Uno en la región sur del país, otro en la región norte y tenemos el orgullo de que este cuadrangular de la región sur se organice más ni menos que en Río Negro, en la capital de la provincia. Básquet de altísimo nivel, ninguna duda que en un futuro no muy lejano estos chicos de 16, 17 años serán quienes interen el futuro de la selección argentina de Básquet, el futuro de lo mejor de nuestro deporte argentino. La verdad que se van a ver partidos de altísimo nivel de Básquet, así que a todos aquellos fanáticos del Básquet y a los que no, que quieran ver deporte del mejor nivel argentino, que se acerquen al Ángel Cayetano. Y sobre todo destacar que si la Confederación Argentina de Básquet eligió Río Negro como una de las dos sedes para este cuadrangular final, habla a las claras de la capacidad que tenemos como provincia de ser organizadoras y receptoras de eventos deportivos de alta calidad. Lo hemos hecho en los últimos tiempos, hemos estado siempre a la altura y por eso las Confederaciones Argentinas, en este caso la de Básquet, confían en nuestra provincia para organizar un evento de la jerarquía, de las finales de un campeonato argentino, así que la verdad que es una muy linda noticia para los que nos encanta el básquet, es una excelente oportunidad para ir a ver a los chicos que son el presente y el futuro del básquet argentino, así que a todos los esperamos del Cayetano Área de Viedma.